Barcelona realmente es un icono, como bien dices. Yo creo que Rivera ha roto hoy, o ayer mejor dicho, lo que probablemente Valls deseaba romper anticipadamente. Dos gallos, y nunca mejor dicho por un francés, que su representación es el gallo, dos gallos no pueden estar en el mismo corral. Y yo creo que fue un desacierto que se vio desde el primer momento, desde poco tiempo después del primer momento, el fichaje de Valls. Fíjate que a mí me entusiasmó porque pensé que por primera vez los acuerdos de Schengen, aparte de la ciudadanía, iban a empezar a moverse los candidatos y los políticos de un país a otro, pero me equivoqué inmediatamente. Valls tiene una característica que sorprendentemente también hay que tenerla en cuenta para las elecciones de Barcelona, que es que han optado a la candidatura a la alcaldía tres socialistas. Uno que lo fue, Maragall, uno que lo es, Colboni, y otro que lo fue y que probablemente lo vuelva a ser, que es el mismo Valls. Y luego la tapada, que es Colau, que yo no sé si terminará definitivamente con Izeta. Y todo esto manejado también por detrás con Izeta. Barcelona, era una situación tremendamente complicada. La de un partido bisagra como es Ciudadanos, en un país tan complejo como es este, y en un momento tan difícil, políticamente hablando, como es el que vivimos, es una situación muy delicada. Yo creo que es verdad que arriesgando, digamos, un poco el desmérito y lo que ha ocurrido, que es, digamos, un poco la ruptura entre Ciudadanos y Valls, yo creo que Valls optó por lo menos malo. Es decir, lo que tú decías de susto y muerte, yo prefiero susto que muerte. Colau no es lo mejor, pero no va a ser Maragall. Tener una capital, o sea, tener a Barcelona en manos de un independista tan radical como es Maragall, optando por convertirla en la capital de la República Catalana, y no va a ser Maragall.